¡Ay, Trunks! ¡Toma una trazada! ¡Ay, casa, hijo! ¡Tú en la cena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú por suerte! ¡Ah! Estas son las sonrisas que protegiste. ¡Ay, Trunks! Oye, además de apuestos, a veces sirve las palabras correctas para subir el ánimo. Muchas gracias. Los amigos de Mai son también nuestros amigos, ¿no? Ven, puedes sentarte aquí. ¡Oigan ustedes! ¡Háganse a un lado! ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! ¿Qué planea hacer? No sé. ¿Papá? Ni crean que yo pensé en esto. Bulma me pidió que lo hiciera. Hay más cosas en las otras dos. Puedes usarlas para lo que quieras. ¡Sí! ¡Gracias! Cielos, Bulma es muy generosa. Claro, mi esposa sabe cómo hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué dicen si aprovechamos el banquete? ¡Sí! Oye, yo te conozco, amigo. ¡Yajirobe, eres tú! ¡Baku! ¡Yajirobe, estás vivo en el futuro! ¿Y tú? ¿No se supone que te llevó la huesuda? Y yo creía que los androides te habían asesinado a ti. Claro que no. Justo en ese momento, el maestro Karin me dijo que él no le importaba. Y me dio la última semilla del ermitaño que le quedaba. Cada vez que lo recuerdo, me dan ganas de llorar. Por favor, Yajirobe, pero siempre huías de las batallas. Se me hace extraño verte con las demás personas. A lo mejor el acto bondadoso del maestro Karin lo inspiró a pelear por nuestra causa. Pero ese gordito siempre busca un lugar donde esconderse cuando vamos a pelear. Y aparece por arte de magia cuando hay comida.